¡Hola, hola! ¿Qué tal? Buenos días, por aquí ya nos amaneció y ya estoy aquí lista para preparar un delicioso cóctel. Bueno, la verdad es que nuestro fin de semana estuvo super mega tranquilo, más que nada fue descansar y descansar y descansar. Ya saben que últimamente nosotros descansamos mucho, esos son nuestros fin de semana arrebatados. Y bueno, ustedes, ¿qué le ponen a su cóctel, chicas? Yo la verdad aquí le pongo de todo, pero ahorita nada más tengo papaya y plátano, que es lo que, bueno, en lo particular nos gusta mucho también la sandía. ¿Y qué más les gusta, chicos, en su cóctel? La guayaba, la guayaba, manzana, melón, sandía. La guayaba, sandía. Sí. Y bueno, pues aquí este, bueno, a nosotros nos encanta mucho el cóctel, el cóctel de todas las frutas, pero a Uri no le gusta el chantilly, ¿verdad, Uri? No, ni la granola. Ni la granola, chicas, no le gusta. Y a nosotros sí nos encanta con el... Un cóctel sin chantilly, sin granola, no sabe. No sabe, es que nosotros, en mi axelito, por ejemplo, nosotros somos como muy postreros, entonces nos encanta como todo dulcecito, ¿no? Pero con chantilly, con miel, con granola, no, pues sabe delicioso, pero a Maurito no le gusta, no le gusta, ¿verdad, Ijo? A mí me gusta con granola y con... y con... con... con miel. Con miel y granola, les gusta yalito, así que yo ya tengo aquí todo listo para... y la regué, chicas, porque primero hubiera pelado la papaya y ya después este, la hubiera partido, ¿verdad? O por rebanadas, yo he visto que luego van, este, partiendo la papaya por rebanadas y ya nada más se le van quitando como toda la pielecita, ¿no? La que no... no nos vayamos a comer y así, pero no, yo primero la pelo y nada más por aquí estar en el chisme. Por estar en el chisme ya no, este, ya no hice eso, pero no importa. Yo digo que como va... va... total no lo vamos a comer y no hay bronca, ¿verdad? Así que vamos a empezar a repartir en cinco platitos papayita con plátanos. ¿Verdad, hijos? ¿Les gusta papayita con plátanos? Sí. Y pues la verdad ahorita ya también ya tenemos hambre, así que... pues ¿quién me gusta? Platanito pa... o sea, es lo que le digo a mi esposo, tengo unos huevitos ahí en el refri, a ver si ahorita los hago con jitomatitos, me atrojo que sea un taquito de... de huevo... ¿cómo se dice? De huevo con... con jitomat... bueno, como a la mexicana, pues, pero nosotros no le ponemos chile por los niños. Y luego me dicen mis chicas que... que se sorprenden porque mis hijos comen de todo, pero no, chicas, tampoco. O sea, también son bien, este, payasitos. ¿Ve qué les digo ahorita, por ejemplo, no? Yo trato de hacer... y darles gusto también a todos porque, pues, si yo como rico con chantilly, con granola y con miel, pues mi Uri se lo come rico sin eso, ¿no? Entonces, pues, yo trato de darles gusto a todos, pero sin tratar de estar... o sea, comiendo lo mismo, o sea, sí, comiendo lo mismo, pero... ¿Que a ti te gusta sin frijoles? Ah, pues no te pongo frijoles. ¿Que a ti te gusta? Chicas, a mí me gusta igual el hotel con miel. Ah, con pura miel, ¿verdad? Entonces, pues, así, chicas, yo trato de darles gusto a todos, pero, pues, pues, sí, así, pues, así, o sea, tampoco es que, este, coman de todo mis hijos. No, 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 o sea, les gusta, por ejemplo, a lo mejor que comen, pues, no sé, chilito o no sé, o sea, el guisadito, ¿no? Sí, cuando estaban chiquititos sí les hacía yo aparte que pura sopita, ¿no? Este, no sé, que sus salchichas en jitomate, que sus salchichas fritas, porque luego ya ven que cuando están chiquitos luego no quieren comer, les haces a lo mejor la sopita y ya se aburrieron y no quieren y no quieren y nosotros pues ya comimos hasta guisado, sopa y todo y te sientes mal porque pues los niños no han comido lo suficiente, ¿no? Como nosotros, entonces ahí están ya intentándole que dar un galonino, que un guerbe, ya el chiste es de que tenga algo en la pancita, ¿no, chicas? No les pasa a ustedes cuando los niños estaban chiquitos, la verdad a mí me pasaba mucho y, este, y a lo mejor hay gente que no lo comprenda aún si no tiene hijos todavía, pero uno hace hasta lo imposible para que los niños coman algo o les, por ejemplo, cuando estaban chiquitos, pues ya aunque sea fruta, dales, ¿no? Ya aunque sea, este, dales esto, este, una manzanita, este, con la cuchara, ¿no? Ya saben, con la cuchara así, ¿cómo se dice así? Como un puré, pero con la pura cucharita y, este, a veces también les daban la guayaba, pero le quitaban los huesitos o ya, o sea, lo más práctico, el galonino, este, el yogur, ¿no, chicas? Sí, la verdad es que sí, nosotros, nosotros somos así. Ah, ¿y qué creen que miren? Acabo de encontrar también unos, bueno, hace rato, les digo que por eso es que vi que tengo huevito ahí y jitomates y le digo a mi esposa, hay que cómelos un taquito, pero me acordé que tengo ahí los duraznos, así que también los voy a agregar aquí al coctel, pues ya, ya este, a que se nos echen a perder y nadie se los coma, mejor no lo comemos nosotros. Un poquito de duraznito también, duraznito a los cocteles y, bueno, entonces voy a terminar de preparar estos cocteles, chicas, y ahorita nos vemos. Un poquito de duraznito también, duraznito a los cocteles. Ya, mis chicas, así es como tenemos un desayuno rápido, práctico y muy delicioso, bueno, para nosotros, ¿verdad? Es un desayuno para nosotros que nos va a quitar el hambre en este momento, pero nosotros cuando estamos acostumbrados a cargarle comida pesada, pues nos va a dar hambre muy rápido. Eso es lo malo, nosotros ya tenemos, ¿cómo se dice? Acostumbrado nuestro estómago, nuestro organismo a comer bastante, incluso a cenar bastante y nuestro metabolismo así rápido, rápido, pero pues ahorita rápido se nos va a bajar. Pero bueno, ni hablar, vamos a llevarlo al comedor. ¡Hola, chicas guapas! Me hacemos con todo mi corazón, unos trencitos de azúcar. Trencitos de azúcar, ya están desayunando aquí, vean ya, cada quien ya tiene su, ¿cómo se dice? Su frutita, ya tienen. Y vean, chicas, ahí ya comenzamos con los cambios. Mi esposo me está haciendo el favor de plancharla y ponerla porque pues yo estaba haciendo el cóctel, estamos viendo la tele como de costumbre. Aquí está él, siempre agachado, siempre que se esconde en su plato. ¡Hola, estamos a dieta! ¡Estamos a dieta! Yo creo que esto es un desayuno normal para cualquiera, no sé, a lo mejor con juguito, cafecito, no sé, pero nosotros pues no, ahorita estamos a dieta, como dice mi esposo. Es que les platicaba yo a las chicas que como nosotros le entramos duro a la comida, pues no, o sea, esto para nosotros es como pellizquito nada más. Un café con... Como un café con galletas, o sea, no llena nada, o sea, nosotros somos de buen comer, por eso es que estamos bien sanos, estamos bien gordos, estamos bien gordos y buenos, amor, gordos y buenos. ¿Ya? También mis niños, también mis niños ya están acostumbrados a comer así pesadón, pesadón, pero pues le digo nosotros así, algo ahorita, like, para nosotros esto es ligerito, o sea, y yo creo que para muchas ya es demasiado dulce la miel y el chantilly, pero pues nosotros así somos mil chicas. Y bueno, pues ahora sí, pues aunque sea con esto, buen provechito a todas las que van a comer, desayunar o cenar. ¡Gracias! 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 Mis chicas hermosas, como ustedes pueden estar observando este video, Esta es una limpieza rápida, el cual es cuando siempre llevo prisa, es la que más realizo en esta casa, la verdad, ¿no? O sea, es cuando voy de salida, cuando tengo que ir a trabajar, pero no quiero dejar la casa de cabeza, o sea, cuando llegue a trabajar, quiero encontrar mi cama tendidita o más o menos pasable la casa. Entonces, esta limpieza es la que yo realizo, y como vieron, pues la verdad, o sea, no sacudí ni la sábana de abajo, ni el colchón, ni nada, o sea, es como así de rapidito. En otras ocasiones, pues obviamente, quito la sábana, a veces, la sábana, perdón, a veces nada más la sacudo así por encimita, o a, bueno, es que también no tengo muchos cambios de sábana, yo, muchos. Creo, o sea, mucho tengo, así exageradísimo, uno, pero la verdad, la verdad, es la verdad, ¿no? Todavía no me hago de un cambiecito para mi recámara, pero bueno, o sea, es que yo cuando voy a lavar las sábanas, dejo pelona la cama, o sea, no la dejo así, sin nada, pues, y la echo a lavar y después paso a tenderla y en la noche ya está seca y pues ya la atiendo, ¿no? Pero, o sea, igual acomodo la cobijita y todo para que no se vea fea o destendida la cama, pero, o sea, así es como estoy manejando yo ahorita mi limpieza rápida. En este caso, pues, les digo nada más una limpiadita ahí en los burós, esta vez nada más me toca barrer así como, como dicen, por donde ve la suegra, no es así como que quitar todos los tenis o así cositas así, no, es como una barredita nada más por donde vamos pasando. Igual, no sé cómo rayos se meten las cosas abajo de la cama, pero siempre salen cosas debajo de la cama. Y bueno, pues aquí mi esposo no dejándome barrer, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! Y ahora me toca recoger la recámara de los niños, mis chicas, y les digo que ahora no sé qué les ha pasado a mis niños que últimamente han juntado otra vez las camas. Yo ya le digo a mi esposo que hay que comprarle la camita a los niños ya para ver, este, si ya cada quien se va a dormir en la cama, bueno, en una cama cada quien, pero dice mi esposo, ¡ay, para qué! Nada más la vas a tener ahí de adorno porque, de plano, los niños no quieren dormir separados, quieren dormir juntos. Están muy apegados, mis hijos, no sé por qué ahora, este, están, bueno, siempre han sido así como muy apegados, muy unidos. Sí se pelean, chicas, porque parece, hijo, luego la casa, les digo yo, parece casa de perros y gatos, nada más pura pelea se escucha y los vecinos han de decir que estamos locos, ¿no? Pero bueno, y aquí pues les digo una limpieza rápida, me encanta tender las camas de esta forma porque es bien rápido, me cuesta más trabajo cuando es el puro cobertor y tengo que meterlo así como abajo del colchón, pero me gusta porque puedo barrer como más fácil, no me estorban las sábanas o la, bueno, perdón, la colcha o el cobertor y no sé, a pesar de que no arrastra, pero siento que ahí no, está como muy, no sé, no sé, no me gusta. Y les digo aquí pues una sacudida rápida, el cobertor, el, el, ¿cómo se llama? La colcha y ya. Y después pues prosigo a limpiar los burós ahí súper rápido y pues así, mis chicas, una limpieza rápida para irnos a trabajar. ¡Suscríbete al canal! De igual forma, mis chicas, el día de hoy le voy a dar una limpiada a los burós y a las cositas que están arriba de ellos, pero normalmente también así cuando llevo muchísima prisa, o sea, ni a los burós les toca limpiada, lo único que luego hacemos es tender las camas cuando vamos así que digo, hijo, qué bárbaro, qué prisa llevas, Jessy. Así es lo único, recoger zapatos, recoger ropa sucia que ande tirada ahí en el piso y este acomodar donde nos peinamos, o sea, luego ni siquiera limpiamos el buró, nada más metemos las cosas así, por ejemplo, los peines al lugar donde van los peines, los perfumes, la crema, o sea, tapar que no quede nada ahí destapado ni nada, pero eso es lo que a veces hacemos, la verdad. La verdad, sinceramente, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy les digo, es una limpieza rápida, pero que creen, mis chicas, porque el día de hoy igual tuve un poquito de tiempo porque la maestra de mi hijo Axel, no sé, ha estado un poquito ausente en sus clases y pues ya, no sé, nos dio chance de entregar la tarea hasta las 8 de la noche y yo dije, ok, ellos bien gustosos, andaban brinque y brinque allá afuera y yo dije, bueno, pues yo voy a limpiar, pero en esta limpieza, obviamente, yo no estoy sola, mi esposo siempre anda atrás de mí. Por ejemplo, ahorita que fui a lavar el trapo, este, ya mi esposo andaba barriendo en la cocina, andaba, este, sacando ropa de la lavadora, andaba separando la ropa para echarle otra carga, me planchó las cortinas, mis chicas, él me los puso, hizo un tiradero ahí, rompió un frasco y ahí tuvo que andar limpiando, pero bueno, o sea, ahí siempre anda atrás de mí, igual ayudándome, no puedo decir que esta limpieza la hago yo sola, más que nada, a lo mejor la haría yo sola si estuviera yo sola en la casa o que me quedara yo en la casa con los niños, pero pues obviamente, pues aquí los dos trabajamos y los dos le tenemos que echar, pues, ganas, ¿no? O sea, tenemos que echarle, pues, con toda la actitud, ¿no? Pues para que también yo no me venga yo muy cansada al trabajo, que por lo regular sí, chicas, yo ya llego bien cansada y digo, ¡ay, no! Y todavía tengo que trabajar. Afortunadamente o desafortunadamente, ya no sé cómo verlo, cuando vengo muy cansada, pues a veces tengo dos que tres cortecitos y digo, bueno, no los tengo juntos, llega uno, pasa una media hora y llega otro y así, ¿no? Pero hay veces que vengo bien relax de la casa o llego bien cansada de la casa y tengo un buen de trabajo y ahí sí me doy en toditita la torre y es cuando yo no hago de cenar, mis chicas, porque yo ya llego, o sea, cansadísima del aseo de la casa y cansadísima de la estética, no, o sea, también mi cuerpo pide ya también un descanso. Entonces yo digo, no, ¿sabes qué, amor? No voy a hacer de comer hoy. Hay que pasar a comer unas quesadillas, unos tacos o algo, porque la verdad yo ya me siento bien cansada. Y eso es lo padre de mi esposo, que es bien este... O sea, que me echa la mano en ese aspecto. No es que diga, no, 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 vas a llegar a hacer de comer todavía. No, no, no es bien accesible. O sea, no es nada melindroso en ese aspecto, no es nada payaso para comer en la calle. Y al contrario, él es el que le digo, no hagas nada, vámonos para allá. Pero bueno, pues aquí ya seguimos con esta limpieza rápida de este lado en la sala. Que igual en el piso no sé qué traerán los chamacos jugo, porque luego me dicen, mis chicas, no dejes comer los niños en la sala. Pero pues pobrecitos, imagínense, chicas, que yo, no comas aquí, no comas allá, no te subas así. O sea, no, 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 yo siento que igual pues son niños, yo tuve esa edad y pues no los puedo tener quietos. O sea, a mí qué más me gustaría da que estuvieran ahí quietecitos, pero no. O sea, yo digo que el día que están quietos es porque tienen temperatura, porque tienen tos y si corren se agitan, tienen gripas, se le está escurriendo el moquito y no, la verdad yo no los quiero así. Prefiero que anden ahí de pingos. Este, es su casa, pues por lo mientras que estamos aquí, es su casa, pues, y ellos pueden andar así, pues, pues ahí felices y contentos en donde ellos quieran, ¿no? Y ya después total se ensucia, se limpia, se ensucia el piso, se lava, se limpia también, se trapea y bueno. Pues aquí la verdad no es mucha la limpieza. La cuestión aquí es que esta sala tiene demasiados cojines y tengo que acomodarlos, pues, sillón por sillón. Tiene cuatro, yo me hubiera conformado con tres cada sillón. Y bueno, hay cojines, también creo que tenía tres cojines por sillón, pero yo ya ven que tengo dos en mi recámara, entonces aquí también nada más este, voy a estarle poniendo fundas de color, bueno, de color blanco y rosita. Ya ven que las mandé a hacer las blancas, las rositas ya las tenía. Y bueno, pues así estoy, mis chicas. Es una limpieza súper rápida, pero con estos pequeños cambios, de verdad que se nota la diferencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mis chicas, el fin de semana este que pasó, la verdad es que no hicimos nada, nos dedicamos nada más a estar en la casa, a descansar, a ver películas, a comer lo que se nos antoje, estar ahí acostados y no hacemos nada de limpieza, más que tendemos las camas y nos arreglamos. ¡Eso sí! Pero la casa, la verdad es que este fin de semana hizo un aeronazo que no tienen ni idea, hizo un polvaderón. A pesar de que ya saben que el patio está, pues, con pisito, ¿no? Y adentro y todo, o sea, no, o sea, no sé dónde entra tanto polvo, que ahora sí barrí bastantísimo polvo. Y es como luego me preguntan, mis chicas, que es cómo le hago para tener la casa recogida, ordenada o para limpiarla todo, así es muy grande, pues así, mis chicas, haciéndole, ¿cómo se dice? Área por área. En esta ocasión, pues, me tocaron las recámaras. Bueno, las recámaras siempre se hacen, pero es lo que les digo, a veces nada más se tienden las camas y se limpian los burós y ya, ¿no? A veces no alcanzo a barrer, nada más se queda así. Pero, pues, en este caso, pues, como es una limpieza rápida, sí le dio una buena barrida y una buena trapeada a lo que es la sala, las recámaras y el comedor. Y ya la otra sala, pues, ya le tocará en otra limpieza, la cocina en otra limpieza, el área del lavado en otro día, pues, el baño en otro día. Y así me voy por días porque yo sí lo hago de jalón, hombre. O sea, sí necesito un buen de tiempo para recogerlo o al menos, pues, unas buenas horas o no ir a trabajar porque, pues, no. Pero no, yo ir no a trabajar, o sea, es el dominguito, el día que no trabajo, pero, o sea, por lo regular yo prefiero recoger un poquito y venirme a trabajar porque también, aparte de que, pues, gano dinero, me entretengo, platico, cotorreo, me distraigo y, bueno, o sea, también me desestreso de la casa, del encierro y todo eso. Pero les digo que ahí, este, yo siempre cuento con el apoyo de mi esposo para todo lo que yo esté haciendo, en las limpiezas, en la comida, en todo, mis chicas. ¿Qué me hace falta esto? El ba y bueno. Bueno, pues, aquí ya nada más lo único que estoy haciendo y me queda hacer, bueno, me queda por hacer es este que ya barrí casi todas las áreas donde estoy haciendo mi limpieza y, pues, ya nada más me falta trapear. Acuérdense que yo doy de dos a tres pasadas a según esté el piso y, bueno, pues, aquí nada más concluimos con esto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Y a poco no se ve bien bonito, mis chicas? Vean la cortina, bueno, las cortinas porque estuve cambiando aquí en el comedor y estuve cambiando allá en la sala y se ve bien bonito. Entra muchísima luz, como que dejan entrar más la claridad, pero, pues, igual se ve demasiado oscuro, pues, obviamente, pues, estoy grabando al contrario y es por eso es que se ve tan oscura la casa pero no, se ve bien alumbradita. Ahorita tengo todas las luces prendidas y ahí es justamente donde se oscurece pero no, la verdad, yo que estoy ahí en la casa se ve así como muchísima luz, se ve muy, muy claro, de hecho, pero, pues, bueno, aquí los únicos cambios que estuve haciendo, les digo, son las cortinas y las fundas de mis cojines que, pues, igual yo quisiera estar haciendo más cambios pero, pues, es lo que tengo, es lo que tengo y, pues, lo estoy aprovechando, ¿no? Igual, pues, a mí me encantaría estar cambiando de flores cada vez que cambio de decoración pero, pues, igual nada más eso son las como las flores que tengo en como tono neutro, ¿no? O sea, que no se ven como tan, ni tan, o sea, de otro color, pues, azules, moradas o así, no, 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 o sea, son como las que tengo neutras, también tengo blancas, este, voy a, estoy, estoy procurando o quiero procurar comprar unas flores más neutras pero, pues, ya después, mis chicas, he ido a buscar pero no he encontrado. También me faltó cambiar estas cortinas, vean, aquí este, voy a poner unas de tul blanco simplemente que estaban arriba de la maleta y no, ya no me dio tiempo de bajarlas y bueno, pues, aquí en la recámara de los niños es aquí como que, no sé, se me está antojando hacer un cambiecito pero ya más adelante como que aquí casi no es tanto de decorar yo, por lo mismo de que, pues, es de mis niños, ¿no? Yo me meteré con la sala, con el comedor y hasta con mi recámara, ¿no? Que igual a mi esposo le gusta, no es que tengamos algún problema que es rosa o que sea amarillo, que sea azul, el de niño, no, 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 aquí a él le encanta, dice, ay, te quedó bien bonita la recámara, ay, se ve bien bonita, o sea, él también dice que está bonita, no simplemente que se vea de niña o así, a él le gusta, le gusta mucho, le gusta mucho cómo se ve y ya ven que esta decoración la estuvimos haciendo en, creo que en dos, tres videos anteriores a este y bueno, pues así es como luce, mi chicas, se ve bien bonito, me encanta hacerles las tomas panorámicas para que ustedes vean qué bonito se ve ya todo recogido, todo limpio y bueno, pues les digo, a mí me gustaría estar cambiando todas las decoraciones pero no se puede, hago lo que puedo y ocupo lo que tengo y pues igual sin gastar mucho, yo siento que esto le hace ver la casa diferente y bueno, pues a mí me encanta mis chicas y espero que también pues les haya gustado mucho a ustedes este videíto, más que nada es motivación para tener la casa bonita, linda y arreglada. y bueno mis chicas espero que les haya gustado mucho este videíto, espero que me regalen su bello like, se suscriban a este, su canal y sin más que decir, bienvenidas a todas mis chicas nuevas y a todas las que ya también ya me siguen de hace tiempo, les mando un besito y un abrazo a la distancia, cuídenseme mucho y nos estamos viendo hasta mañana, o sea, hasta el próximo video. Bye, los quiero mucho, bye, besitos. Chau.